Las rutas turísticas por Toledo que este año comenzaron en febrero y han estado impulsadas por el Ayuntamiento capitalino han tenido un aliciente solidario. Han sido gratuitas, pero todos aquellos que asistían a ellas tenían que entregar un kilo de alimentos. Gracias a Dios siempre he tenido para dar los alimentos. Si no, esto no se podría tener abierto, evidentemente. Si viene la gente y no tiene alimentos, pues ya me dirá usted. En total son 400 kilos los recogidos que vendrán muy bien para los diferentes repartos que realiza esta ONG tan asentada en la ciudad. Son muchos meses los que nos tiramos aquí, socorriendo, vamos a todo tren y a barbaridades de miles de familias. Hasta aquí siguen acercándose personas que lo están pasando mal económicamente. Incluso fuera de los días de reparto, Cipriano sigue recibiendo a los que piden ayuda. Este señor nos atiende bastante bien, o sea que nos ayuda a las personas necesitadas. Mi mujer y yo estamos parados en estos momentos y claro, necesitamos también ayuda. Durante estas semanas, Cipriano González nos adelanta que el almacén que habitualmente acumula todos los alimentos pasará por una limpieza. Por ello, pide paciencia a los usuarios. Dentro de poco, el amigo de los pobres volverá a seguir repartiendo solidaridad a través de estos pequeños grandes detalles para los más necesitados.